Vamos a hablar, por tanto, como te digo, del soldador de mano. Por una parte, este soldador es un soldador de baja temperatura. Baja temperatura comparado con otros tipos de soldadores, evidentemente. Pero aún así, aunque es un soldador de baja temperatura, una vez que se enciende la corriente, toda esta parte de aquí quema mucho. Y cuando digo que quema mucho, te quiero decir que nunca, 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 debes tocar esta parte con tu mano o con cualquier otra parte del cuerpo, mientras que el soldador está encendido. Por tanto, no es que te vayas a morir, pero te puedes hacer quemaduras muy dolorosas y que te pueden costar días o semanas de cicatrizar si, cuando el soldador está encendido y está caliente, tocas con el dedo esa parte. Así que la idea es que, una vez que el soldador esté encendido, únicamente voy a tocar, únicamente voy a coger con las manos esta parte roja de plástico del soldador. Y recuerda que nunca, 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 cuando el soldador está encendido, debes tocar esta parte, la parte metálica, con las manos. Porque lo que se pone caliente no es únicamente la punta, sino que todo este bloque se pone a quemar, se pone ardiendo. Se pone a una temperatura elevada, para con respecto a la temperatura que soporta el cuerpo humano, y por tanto, repito una vez más, y aún lo repito unas cuantas veces más, cuando el soldador está encendido, nunca debes tocar esta parte con la mano. La única parte por la que puedes coger el soldador es la parte que está detrás del metal, es decir, es la parte de plástico. Si tu soldador de mano no tiene la misma forma que el mío, evidentemente no la tendrá, porque hay muchos modelos diferentes, y no sabes qué parte puedes tocar y qué parte no puedes tocar, antes de encenderlo, antes de quemarte, envíame una foto, envíame una consulta, y yo te digo qué parte puedes coger y qué parte no puedes coger. Pero, en definitiva, todos los soldadores tienen más o menos esta misma forma, que es un mango, digamos, de plástico, es decir, termoaislante, que puedes coger sin demasiado problema, mientras que el soldador está encendido, y una parte metálica, es decir, una punta con toda esta parte de aquí, que también es metálica, que se va a poner a quemar en cuanto el soldador esté encendido a la corriente, ¿vale? Así que recuerda que nunca, nunca, nunca debes coger esta parte con la mano cuando el soldador esté encendido. Fíjate que, yo lo estoy cogiendo, para que te hagas una idea, para que veas lo que quiero decir, y fíjate que mi mente, porque me he quemado alguna que otra vez, no te voy a decir que no, mi mente, en cuanto está acercando los dedos a esta parte, inconscientemente está diciendo, no lo toques, no lo toques, no lo toques, ¿vale? Porque alguna vez me he quemado, y evidentemente, no es que me haya hecho quemaduras de muchos grados, pero, pues bueno, ha dolido, ¿vale? Así que voy a dejar de momento el soldador por aquí. Bien, ahora lo que quiero es un poco premontar estos cables. Así que voy a coger estos cables, este cable lo pongo aquí, vamos a verlo, voy a doblarlo un poco, lo pongo por dentro, aquí. Y lo que he hecho es, ahí se veía hace un momento, es colocarlo perfectamente en ese punto. Cuidado que se me dobla, porque la chapa es muy fina. Vaya. Vamos a ver. Vamos a introducirlo. Caray, qué fina que es la chapa. Ahí. Vamos a introducirlo así. Creo que ahí se ve. Ahí, más o menos. Bien. Que haga algo de contacto. Que el metal del cable haga contacto con el metal del adaptador. Una cosa así. Por tanto, ahora voy a conectar el soldador a la corriente, ¿vale? Así que mucho cuidado ahora. Mucho cuidado ahora, porque este es el punto del curso en el cual, si no me haces caso, te puedes hacer daño. Y no quiero que te hagas daño, no quiero que te hagas quemaduras. Vamos allá. No se ve en la pantalla, pero tengo un enchufe, el soldador tiene un enchufe. Lo que voy a hacer es conectar el soldador a la corriente. Por tanto, insisto, una vez más, mucho cuidado a partir de este momento en el vídeo. De hecho, lo probable es que yo me queme, porque como no estoy pendiente de lo que estoy haciendo en la mesa, sino que también estoy pendiente del vídeo, pues eso es malo, porque toda mi atención debería estar situada en toda esta zona de aquí. Mi atención debería estar situada en no tocar, nunca, nunca, nunca tocar esa zona cuando el soldador está encendido. Por tanto, mi recomendación es que no hagas como yo, no hagas varias cosas a la vez, no hagas otra cosa que no sea estar soldando. Es decir, cierra el correo, aleja el móvil, dile a la gente que no te moleste, mientras que el soldador está encendido. Así que bueno, lo conecto a la corriente. Vale, lo acabo de conectar. El soldador no se calienta automáticamente en el momento en 5 segundos, no es un microondas, sino que puede tardar unos minutos en calentarse. Al final, en la punta, cuando has usado, fíjate que no lo estoy tocando, vale, acerco el dedo, pero no lo toco, cuando la punta está caliente y cuando hemos soldado alguna vez y quizás haya algún resto de estaño, ya sé que los que hayáis soldado alguna vez me diréis, hombre, guarrete, limpia los restos de estaño. Pues también tenéis razón, me hace falta una esponjita de estas para limpiar soldador. Pero la idea es que si hay algún resto, pues veréis que en unos pocos minutos, pues empezará a calentarse y empezará incluso a soltar un poco de humillo. Mientras tanto, dejo el soldador, vamos a... vale, ya se empieza a calentar. Fíjate que no lo estoy tocando, recuerda, no, 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 no lo estoy tocando, no hay que tocarlo a partir de ahora, porque ahora ya está conectado a la corriente. Vale, así que no debes tocar, no debes tocar toda esta zona de aquí. Fíjate que aquí puedo tocar todo lo que quiera, pero toda esta zona metálica no la debes tocar. Hace, no llega a un minuto que el soldador está conectado y si pongo la mano cerca ya me está, fíjate que la estoy poniendo cerca, no la estoy poniendo pegada. Como sigo haciendo esto, al final lo tocaré por accidente y me haré daño. Bueno, pues ya está empezando a calentarse, vale, así que vamos a hacer en la pantalla lo siguiente. Ah, otra cosa que te digo es que deberías trabajar en un lugar bien ventilado, vale, porque el humo que suelta el estaño es ligeramente tóxico. El gas que suelta al fundirse, como ahora verás, es ligeramente tóxico, así que deberías intentar trabajar en una zona suficientemente bien ventilada y en ningún caso respirar el humillo que ahora verás que sale del estaño. Bueno, este es el hilo de estaño, este es un rollo de hilo de estaño. El estaño funde a bajas temperaturas y es conductor de electricidad, por tanto, si yo ahora acerco el estaño, ahora lo verás, míralo, míralo allí. Se puede ver, fíjate como el estaño se funde en presencia, oh, qué forma más curiosa me acaba de dar, se funde en presencia del calor. Por tanto, lo que voy a hacer es que voy a introducir algo de estaño fundido en ese punto. Vamos a verlo, porque claro, entre el vídeo y todo lo que estoy haciendo, pues no estoy trabajando correctamente. Vale, la idea es, yo tengo ahí el punto de estaño, tengo el soldador, acerco el estaño hasta el conjunto e introduzco el estaño para realizar la soldadura. Igual me haría falta fijar esto con algo. Vamos a verlo. Parece que, cuidado con, insisto, ahí. Sí, sí que parece que algo ha caído. Vamos a introducir más. Vamos a ver. Ay, se me ha escapado. Ya lo veis ahí. Tengo como una gota gigante detrás, que encima se ha quedado pegada. Cuidado con el estaño porque tarda unos segundos en enfriarse. Así que, mira, 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 mira. Tengo una gota detrás del soldador, así que pongo esta gota en esta conexión. Y a ver, a ver, porque parece que sí. Ah, me he quemado. Bien. Cuidado porque evidentemente todo a partir de ahí quema. Pero, ah, parece que sí. Es que lo había sacado de la pantalla. Pero fíjate ahí como, pues, se ha puesto la suficiente cantidad de estaño como para que el cable esté soldado. Una soldadura un poco brusca, pero, bueno, pero soldadura al fin y al cabo. Bien, ya tengo por aquí un cable. Ya tengo por aquí uno de los polos. Vamos a por el otro. Así que, vamos a verlo. Vamos a ver. Voy ahora por el otro cable. El cable amarillo. Cuidado, insisto, no toques. Yo lo tengo en pantalla simplemente por tenerlo. No sé por qué lo tengo. Si no lo voy a usar ahora, déjame que lo saque de la pantalla. Espero no quemarme. A ver, lo acabo de poner en la goma de la pata de la cámara y me acaba de fundir un trozo de goma. Bien. Vale, ahora cojo este otro cable. Voy a doblarlo un poco para que tenga un poco de forma de gancho. Lo coloco, lo coloco en la parte de atrás. Insisto, cuidado, porque la pieza puede estar un poco caliente todavía. Porque no solo se calienta el estaño, sino que también se calienta toda la pieza metálica, evidentemente. Bien, lo estoy atando aquí. Aquí. Vale, lo he atado ahí. No sé si se ve. Pero lo he atado aquí detrás. Así que ahora, por ejemplo, aquí detrás. Vamos a verlo. Claro, tampoco quiero atarlo ahí. Porque entonces es posible que no pueda cerrar. Déjame que esto lo tire un poco hacia arriba. Es posible que no pueda cerrar el conjunto. Así que, bueno, mira, voy a hacer esto. A ver. De hecho, voy a usar este cable como soporte. Fíjate. Pequeño truquete. Ahora pongo este cable aquí. Este cable también le doy forma de soporte. Dejo el cable caer ahí. Creo que se puede ver bien. Y vamos con el estaño. Así que entra en escena el soldador. Entra en escena el cable de estaño. Uno, los dos. Pongo ahí algo de estaño. Y creo que ha caído fuera. Vamos a ver. Introduzco. Ahí. Soldador. Ahí. Yo creo que ahí sí que debería. Pues no. Vamos a ver. Si haciendo esto. Aplico cantidad suficiente de estaño como para finalizar la soldadura. Vaya, hombre. Ahora va y se me suelta el cable. Bueno, pues voy a tocar por aquí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, creo que he puesto mucho estaño, pero finalmente el cable ha quedado soldado. Recuerda que el cable puede quemar un poco, ¿vale? Porque no solo se calienta el estaño, sino que se calienta todo aquello que sea metálico. Así que esta parte ya ha quedado finalizada. Saco el soldador un momento de la cámara. Ten cuidado donde lo pones, que no lo puedas tocar por accidente. Y ya tengo la primera parte resuelta. Así que si ya tengo la primera parte resuelta. Ahora voy a seleccionar el cable. Cuidado, está quemando todavía. ¿Vale? Si hace falta, espera unos minutos a que se enfríe porque acabo de tocar. Como acabo de soldar aquí, pues toda la temperatura se va hacia el resto del conector. Así que ten cuidado y no lo toques si no es necesario. Si hace falta, lo dejas unos cuantos minutos y ya está. Me han quedado aquí unos residuos de estaño. Las típicas bolitas. Por cierto, otra cosa que te digo es que estoy trabajando en una mesa de madera. En definitiva, en una mesa tal que si se produce algún quemazo, pues tampoco pasa nada. Así que también te digo, ten cuidado donde trabajas. Si hace falta, ponte alguna alfombrilla como de ratón o similar para, eventualmente, si te estimas la mesa en la que estás trabajando, pues no tener problemas de este tipo. Bien, tengo la primera soldadura. Voy a esperar un par de minutos a que se enfríe. Paro el vídeo y hacemos la siguiente parte.